Cristian de Dube descubrió los lisosomas en 1972. Los lisosomas son organelos celulares esféricos rodeados por una membrana simple. Se encuentran en todas las células animales y se encargan de la digestión celular. Los lisosomas contienen hidrolasas, que son enzimas que catalizan la ruptura de diferentes tipos de enlaces químicos mediante hidrólisis. El medio interno de los lisosomas es ácido. Su pH es de aproximadamente 5 y es en este valor en donde las enzimas lisosomales muestran su máxima actividad, por lo que se les denomina hidrolasas ácidas. Se han identificado aproximadamente 50 tipos distintos de enzimas hidrolíticas. Las más importantes son las lipasas, que se encargan de digerir lípidos, glucosidasas, que degradan carbohidratos, proteasas, que digieren proteínas, y nucleasas, que degradan ácidos nucleicos. Las enzimas de los lisosomas. Las enzimas de los lisosomas degradan el material intracelular que llega a ellos, tanto del exterior de la célula, a través de las distintas clases de endocitosis, como del interior de la célula, a partir del proceso llamado autofagia. Los lisosomas se clasifican en primarios y secundarios. Los lisosomas primarios son vesículas que brotan del aparato de Golgi con su contenido enzimático. Las hidrolasas se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso y viajan hasta el aparato de Golgi por transporte vesicular. Ahí experimentan una glucosilación terminal, de la cual resultan con cadenas glucosídicas ricas en manosa-6-fosfato, que es el marcador molecular que dirige a las enzimas hacia la ruta de los lisosomas. Las hidrolasas se ponen en contacto con sus respectivos sustratos cuando los lisosomas primarios se fusionan con otras vesículas y el producto de la fusión es un lisosoma secundario. Por tanto, la digestión de moléculas orgánicas se lleva a cabo en los lisosomas secundarios, ya que estos contienen tanto los sustratos como las enzimas capaces de degradarlos. Los lisosomas secundarios son de diferentes clases según el origen de la vesícula que se fusiona con el lisosoma primario. 1. Los fagolisosomas surgen por la fusión de un lisosoma primario con una vesícula procedente de la fagocitosis denominada fagosoma. Estos se encuentran, por ejemplo, en los glóbulos blancos, que fagocitan bacterias y restos celulares. 2. Los endosomas tardíos surgen al unirse los lisosomas primarios con materiales provenientes de los endosomas tempranos. Los endosomas tempranos contienen macromoléculas que ingresan por los mecanismos de endocitosis inespecífica y endocitosis mediada por receptor. 3. Los autofagolisosomas son el producto de la fusión entre un lisosoma primario y una vesícula autofágica o autofagosoma. Gracias a los lisosomas, los organelos celulares están en constante reposición y renovación, ya que estos se encargan de degradarlos, proceso llamado autofagia. Durante la autofagia se forman vesículas de doble membrana llamadas autofagosomas, que capturan material citoplásmico y lo transportan hasta los lisosomas, en donde son degradados. Una vez que los autofagosomas se han fusionado con los lisosomas, las vesículas resultantes, ya de membrana simple, pasan a denominarse autofagolisosomas. Los restos que quedan de los lisosomas secundarios después de la absorción se denominan cuerpos residuales. Estos contienen desechos no digeribles que a veces se eliminan a través de exocitosis y a veces no, en cuyo caso se acumulan en el citosol a medida que la célula envejece. Un ejemplo de cuerpos residuales son los gránulos de lipofusina que se observan en las células de vida prolongada, como las neuronas. No digeribles como las neuronas. Gracias por ver el video.